La verdadera Jalea de Cereza No esta vez Estaba ansiosa por, ya saben, dormir bajo las estrellas ¿Ah? ¿Quieres decir cómo acampar? Exactamente, un campamento ¡Ah! ¡Te tenemos el lugar perfecto para acampar! Ah, sí, así es. Solo quédate aquí y relájate y... ¡Te lo dejaremos listo! ¡Sí, vamos, chicas! ¡Ah! ¡Te va a encantar! ¿Por qué le dijiste eso? ¡No podemos dejarla acampar! Ya sabes a lo que está acostumbrada, al lujo de cinco estrellas. ¡Seis estrellas! Si la dejamos dormir en un viejo saco de dormir, nunca querrá regresar. Bueno, este es el plan. Rápido, tenemos que hacerlos listos. Ya os voy a dejarlo. Bien, no es mucho realmente. Seguro no es a lo que estás acostumbrada. Esperamos a que sea bastante cómodo. Para una estrella. ¡Una estrella de super magnitud! Significa una estrella muy, muy grande. Bueno, ¿qué te parece? Es... es realmente grande. ¿No es así? ¿No quieres ver adentro? Por supuesto. Copiamos tu cuarto de tu artículo. La habitación de una estrella de la revista Clan Glamour brillante. Todo lo que tienes cuando estás en casa lo duplicamos aquí. Bueno, tal vez no nos quedó igual, pero hicimos lo que pudimos. Gracias. Son... muy consideradas. Este es un campamento digno de una estrella. Eso es lo que mis managers, mis agentes y mi séquito diría. ¡Oh! ¡Su séquito! Bueno, te veremos en la mañana. Maravilloso. Justo lo que esperaba. ¡Señorita Jalea! ¡Cerecita! ¿Cerecita? Te trajimos una pequeña merienda de medianoche. ¿Cerecita? ¿Dónde podrá estar? ¡Oh, no! ¡Mire! Supongo que no le gustó. No le gustó ni un poco. Y prefirió dormir afuera. Tuvimos nuestra oportunidad y fallamos. ¡Oh! ¡Hola! ¿Pueden ayudarme con estos... Ah... ¿Qué sucede? Tenemos que darte información sobre la estrella invitada para la inauguración primero. ¿Estrella invitada? ¿Ah? ¡Sorpresa! Te presentamos a... ¡Jalea de Cereza! ¿Tú eres Jalea de Cereza? P-Pero tú... Por eso me olía a Cereza cuando te conocí. ¡Ah! ¡Chicas! ¿Ustedes planearon esto? ¡Oh, gracias! ¡Por nada! Vamos, no querrás que ella piense que somos chicas simples y aburridas así. Las dejaremos para que planeen la gran inauguración. Hay algo que debemos hacer. Oh... ¡Vaya! Bueno, ten... Por favor, siéntate, botón de oro. Ah... Señorita Jalea. Oh, no. Por favor, llámame Cerecita. Lo siento, Rosita Fresita. No quería arruinar la sorpresa. ¡Jaja! ¡Entiendo! Quizá no te hubiese creído de todas formas. Te ves muy diferente en persona. Solo me visto así porque es lo que mis admiradores quieren. Bueno, yo soy tu admiradora. ¡Oh! Pero... también opino que la gente debe vestirse como desee, y me gusta como luces ahora. Eso me gusta. Lo siento, pero no soy realmente yo. ¡Jaja! Realmente yo tampoco. Pero no lo cuentes. No se lo diré a nadie. ¡Jaja! 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 Gracias. Mmm... Ese fue el mejor sándwich que me haya comido. Gracias. Pero debes haber comido mejores en la gran ciudad. No. Y la mejor parte es poder relajarme sin gente tomándome fotografías. ¡Ah! Es tan agradable aquí. Bueno, ¿puedo mostrarte dónde te presentarás? De hecho, las chicas prometieron llevarme a un sitio donde puedo hacer algo que siempre quise hacer. Algo que nunca podría hacer en la ciudad con gente siguiéndome a todas partes. ¿Y qué es? ¡Ah! Dar... un paseo yo sola y... recoger flores. Oh, sí. Esas grandes rosas de invernadero son tus preferidas. Leí sobre eso en la revista Brillo y Glamour. Eso es algo que inventó mi publicista. Mis flores preferidas son... Los botones de oro. Mmm... Ah... Jaja. Por supuesto. ¿Le gustan? No. ¡Aww! Tampoco le gustan nuestras flores. No le gustan para nada. Prefiere las flores silvestres. Tuvimos nuestra oportunidad. ¡Y fallamos! Me aseguraré de encontrar el camino de regreso. Si no logramos hacer algo que la impresione, ¡ella nunca regresará! Oigan, ¿recuerdan que el artículo en Brillo y Glamour decía que su pasatiempo preferido eran las fiestas de pasteles flameantes? Hagámosle uno que explote como fuegos artificiales. Buena idea. Eso sí le dejará una impresión increíble. Vengan. Vayamos al café y comencemos a hornear. Oh, ni siquiera le gustaron las que ella misma recogió. ¡Las rompió todas! Nada es suficientemente bueno para ella. ¡Vamos, Naranjita! ¡Es genial! ¡Sí, vamos, Naranjita! ¡Sí, vamos! ¡Oh! ¡Mmm, no! ¡Mmm, no! ¡Ah, ja! Lalalalalalalala Taratarataram Oh! ¡Eso es todo lo que esperaba! ¿Qué camino tomé? ¿Hola? ¿Auxilio? ¿Hay alguien? ¡Hola! 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 Gracias, Pastelito, por rescatarme. Oh, estoy bien. Solo perdí la voz por gritar pidiendo ayuda. ¿Una fiesta de pasteles flameantes? Oh, no. No pueden saber que perdí la voz. Estará muy decepcionada si no puedo cantar en la gran inauguración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Podemos jugar también? Por mí está bien. Si les parece bien a las chicas. ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! Oigan, ¿a dónde se fue el otro equipo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Oigan, están volando! ¡Eso no es justo! ¡Sin vuelos! ¡No está bien! Pero, pero... ¡No es justo! ¿Dónde dicen las reglas que ellos pueden volar? Creo que nunca tuvimos reglas. ¿El referi no hace las reglas? Estaba pensando. Realmente no es justo para mí que tome todas las decisiones sobre lo que es justo para todos los demás. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verdad! Y en Tutti Frutti, las opiniones de todos deben ser oídas. Así que... ¿Cuáles les parecen que deben ser las reglas? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No estoy segura! ¿Berry King Bloom? ¿Y si la regla fuera simplemente cualquier cosa divertida? ¡Sí! 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 ¡Vamos a votar! ¡Muy bien! ¿Lo sometemos a votación? ¡Sí! Todos a favor de una única regla que sea cualquier cosa divertida, digan sí. ¡Sí! Los que se opongan, digan no. ¡Lo sí ganan! ¡La regla ha sido aprobada! ¡Vamos a votar! ¡Gracias! ¡Gracias! Podría funcionar mejor si mezclamos los equipos ¡Sí, me parece bien! ¡Sí, sí, sí! Morita Cirulity, Cerecita Ustedes formen un equipo con los Berrykins de este lado Y el resto de los Berrykins pueden formar un equipo con frambuesita, naranjita y dulce Ahora, cada equipo tendrá las mismas ventajas ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Oh, oh! ¡Se derripe! ¡Rápido! ¡Un poco más de nieve! ¡Hagan algo! ¡Oh! ¡Allá va! ¡Oh! ¡No! Lo siento, Rosita Fresita Hace demasiado calor La máquina de nieve no puede mantener la temperatura Gracias por intentarlo, Berrykin Bruce ¡Oh! Bueno, eso es todo Fue divertido mientras duró Justo cuando arreglamos nuestros equipos ¡Oh! Supongo que tendremos que esperar al próximo invierno ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es lo que se hace! Un momento, chicos ¡Vengan todos! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué resultado? ¿Qué? No entiendo ¿Y si hacemos nuestros hombres de nieve con otra cosa que no sea nieve? ¿O alguien tiene idea de qué podemos usar para construir un hombre de nieve que sea blanco y suave? ¿Suave? ¿Quieres decir además de puré de papas? ¡Puré de papas! ¡Eso es! ¡Estaba bromeando! Yo no. ¡Podría funcionar! ¡Venga todos ahora! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ahora se siente como en invierno! Tal vez no debí guardar mi ropa de invierno. ¿Creen que hay demasiado frío y viento para jugar? Sí. Y pronto oscurecerá. Regresemos en la mañana. Mientras tanto, ¡chocolate caliente para todos en el café! ¡Sí! ¡Eso es que suena bien! ¡Suscríbete! Para resolver el misterio, primero tienen que buscar pistas. Y eso es justo lo que Rosita Fresita y sus amigas hicieron. A la mañana siguiente, ellas descubrieron que todas las zanahorias habían desaparecido misteriosamente. También desapareció la zanahoria de este hombre de nieve. Y usamos la mayoría de las zanahorias que guardamos en el depósito de invierno para jugar el juego. Y parece que el invierno está regresando. ¡Ajá! Los atrapé. Sé quiénes son nuestros ladrones. Ligeros de pies, pero no lo suficientemente ligeros. Pocos se imaginan que he leído 120 novelas de Patty Persimmon, chica detective. ¡Oh, son 130! Y puedo decir, sin lugar a dudas, sin la menor sombra de dudas, que los culpables son absoluta y seguramente... ¡Ardillas! ¡Sí! ¿Ah? ¿Ah? ¡Zip! Rastros de ardillas. Tres pares de huellas. ¡Eso es absolutamente... correcto! ¡Oh, cielos! ¡Oh, vaya! Las ardillas pueden ser muy hambrientas y tres son tres veces más hambrientas. ¿Y si no hay suficientes zanahorias para ellas? ¿Quieres decir, empiezan a comerse el resto de nuestra comida? ¡Sí! La cosecha que almacenamos por si teníamos un mal invierno. ¡Oh! No será un mal invierno. Es decir, no se veía tan mal ayer. Parece que se aproxima una tormenta. En ese caso, ¿no deberíamos dejarles algo a ellas? Ya saben, compartir lo que tenemos. Pero si el invierno empeora mucho, lo que tenemos tal vez no sea suficiente para nosotros. ¡Sí! ¡Cierto! Eso es verdad. ¡Cpletamente cierto! Estoy de acuerdo con Berrikin Bloom. Si llega una gran tormenta, nuestros pequeños jardines y huertos quedarán enterrados. Lo único que tendremos para comer hasta la primavera serán vallas congeladas. Creo que coincido con Rosita Fresita. ¿No deberíamos compartir? Creo que es la una buena idea. Debemos compartir el bueno. Pero ¿por qué es posible? Ya no debemos acabar nuestra vida con una idea. ¿Qué tenemos que hacer? Oh, ya que esto es realmente importante y todos en la ciudad tienen su opinión, creo que deberíamos votar. ¡Ah! ¡Sí! ¡Votar es votar! ¡Votemos! 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 El último voto es un no. Entonces, sobre la pregunta si debemos compartir nuestro almacenamiento de comida para invierno con las ardillas y otros animales, ¡es un empate! Hay el mismo número de votos por sí y por no. ¡Increíble! ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? ¡Qué haremos ahora! ¿Todo el mundo votó? ¡Sí! 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 Espera. ¿Tú votaste? ¡Oh! Tienes razón. Estaba tan ocupada encargándome de esto que olvidé hacerlo. No importa cómo voten. Algunos de ustedes estarán felices y otros, bueno, tal vez no tan felices. Ya conversamos sobre esto. ¿Qué es lo mejor para todos nosotros? Para toda la ciudad. Ya revisamos las predicciones del tiempo. Hemos sumado cuánta comida tenemos para el invierno. Y nos hemos preguntado, ¿es una buena idea repartir parte de lo que tenemos? No sabemos realmente cuánto durará el invierno. Como todos ustedes, yo... Solo puedo votar como pienso y como siento. Sobre si debemos compartir nuestra reserva de comida para el invierno, mi voto es... Sí. ¿Funcionó? 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 ¿Bertrán? ¿Nosotros huimos de los retos? No. Nos enfrentamos. ¡Correcto! ¡Cámara lista! Encontraré a esa cereza, cereza megaestrella, aunque tenga que quedarme aquí toda la semana. ¡Oh! ¡No funcionó! ¡Yip! ¡Rodando! Hola, gente afortunada. Es... Mmm... Mavis Macedonia. Y esto es Estilo de Vida de las Pequeñas Grandes Estrellas. La pregunta de hoy es... ¿Dónde estará Cerecita? Esta solitaria superestrella parece más solitaria que nunca, pero no teman. Mavis sabe que ella está cerca. No podrán disfrutar de sus vacaciones si están ocupadas escondiéndome todo el tiempo. ¿Por qué no la dejamos hacer la entrevista y estoy segura de que luego se irá? ¿Estás segura? ¿Qué tan malo puede ser? Saldré de mi escondite. Hola, Mavis. Aquí estoy. Lista para la cámara. ¡Oh! ¿Lista para la cámara? ¡Corten! 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 ¡Asteroides estupefactos! ¿Te hacen cocinar tu propia comida? ¿Qué clase de hotel es este Bahía Brisa Brillante? Ah, pero... No es el Bahía Brisa Brillante. Cerecita, necesitas una lección sobre protagonizar. Mavis lo sabe. Vamos, pequeña estrellita. Hora de nadar, querida. El agua está maravillosa. ¿Qué? Eso no fue agradable, Mavis. Sí. Lo siento, querida. Te recompensaré. Te haré la estrella de mi siguiente episodio. Aquí tienes, Luz de Luna. Ahora recuéstate y relájate. No te quedes ahí como un meteorito caído. Por favor, tráele una bebida refrescante a Cerecita. Lo siento, Mavis. No puedo hacer esto. No puedo pedirle a mis amigas. Tienes razón. Solo yo, yo que soy Mavis, podré mostrarte cómo vacacionar unas glamurosas vacaciones. ¿Dónde me registro? Nuestra primera huésped. No es... No... No encuentro palabras para describirlo. Ah, bien. Así es como vacacionan las superestrellas. Es su octava limonada. Y sigue pidiendo toallas limpias. Bueno, solo piénsenlo. Ella le hace una gran reseña a nuestro hotel. Y quizás tengamos montones de huéspedes el próximo verano. Eso sería genial. Solo que ella sigue llamando a nuestro hotel por otro nombre. Chicas, creo que es hora de que, pues, amablemente le pida que se marche. ¿Pedirle que se marche? Pero... Oh, vayas amargas. Nunca le pedimos a nadie que se marche de Tutti Frutti. Es tan... poco amistoso. Bueno, ella es poco amistosa. No significa que debamos serlo. Pero se suponía que nosotras seríamos las primeras huéspedes, no ella. Si no la hiciéramos sentir tan... tan cómoda... Ahora nunca se irá. ¿Cómoda? Oh, qué gran idea. Esta seguramente funcionará. ¡Está quedando! Mavis Macedonia, aquí en una hermosa noche de luna en el hotel Bahía Brisa Brillante. Psst. Están casi listos. Bien. Bien, chicos. ¿Recuerdan qué hacer? ¡Sí, sí, sí! Control Cangrejo, Líder Lagarto. Control Cangrejo, Líder Lagarto. Control Cangrejo, Líder Lagarto. Los cangrejos están listos. Líder Lagarto, Control Cangrejo. El lagarto está listo. La operación Incomodar a Mavis está en marcha. Aquí vamos. Cerecita. ¡Corran por sus vidas! ¡Es el ataque de los cangrejos pellizcones! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Yo también te quiero, Fred! ¡Bien, Berrikin Bruce! ¡Apaga la tormenta! Mabes, ¿estás bien? ¡Qué tormenta, ¿no? Aquí las tenemos todo el tiempo. ¡Oh, sí! Junto con el lagarto de cuatro cabezas y esos cangrejos pellizcones. Bueno, no nos harás sentir mal si quieres irte. Es decir, es demasiado peligroso para cualquiera. Nosotros entenderemos. ¡Esto es increíble! ¡Oh! No tenía idea de lo emocionante que era esto. La emoción de estar mano a Mavis con la naturaleza misma. Este lugar me ha dado vida. No me odies, cerecita estrellita, pero me olvidaré de reportar sobre celebridades, insignificancias y tonterías. Mi nuevo programa será una serie de aventuras protagonizadas por mí. Lo llamaré Mavis, una macedonia contra la naturaleza. Con todos sus peligros, este hotel es la locación perfecta. Me estacionaré aquí, permanentemente. Mavis ordenó un almuerzo empacado de ensalada de frutas y sufle de chocolate con mucho chocolate. Dice que irá a un paseo de aventuras por la selva donde explorará nuevos territorios. Nuestras vacaciones están acabadas. Nuevos territorios, nuevos territorios. Rosita Fresita, ¿aún tienes el primer bosquejo de nuestro ensayo? ¿El que escribiste para ganar las vacaciones en el Bahía Brisa Brillante? Sí, pero ¿por qué? Creo que tengo una idea. Morita, necesito tus habilidades de publicación. Cerecita, cariño. No me desees un viaje seguro porque me voy a filmar mi primer programa en tu emocionante selva. Regresaré a tiempo para las cenas y sobrevivo. ¿Eso suena? Emocionante. Casi tan emocionante como la última edición de la revista Más Allá de la Aventura. ¿Casi? Déjame ver eso. Reportaje especial de la doctora viajera Matsi Matsimun sobre sus aventuras en la extravagante exótega terriblemente emocionante, magníficamente tentadora, isla travesía peligrosa. ¡Ah! ¡Huracanes peligrosos! ¡Nadie le roba la primicia a Mavis Macedonia! ¡Bertrán! Sí, Mavis. Resérvanos el primer vuelo a la isla travesía peligrosa. ¡Adiós! ¡Adiós, Mavis! ¡Adiós! ¡Adiós! Quería que se fuera, pero ahora siento que la he engañado. Bueno, si la engañamos. Supongo que nunca pensamos que realmente funcionaría. Ahora me siento mal. Tenemos que decirle la verdad. Um, ¿Mavis? Hay algo que queremos decirte. La historia sobre la isla travesía peligrosa. Ese lugar no existe. ¡Ay, estrellitas! ¿Tratan de proteger a Mavis del peligro? Soy temeraria. Enfrentaré lo que sea por conseguir una gran historia. No, en serio. Verás, solo queríamos pasar nuestras vacaciones. ¡Vacacionando juntas! No trabajando en un programa de televisión. Y debí decirte toda la verdad desde el principio. Así que, la verdad es que no existe la isla travesía peligrosa. ¿Peligros y riesgos? Eso no me interesa. Si no hay una isla como esa, pronto la habrá. Y Mavis Macedonia la descubrirá. O algún lugar más cautivante. Adiós, estrellitas. Me voy a explorar tierras desconocidas. ¡Todo el hotel! ¡Todo para nosotras! ¡Nuestras vacaciones por fin pueden comenzar! ¿Y no podemos tener nuestra fiesta bailable en la playa? ¿Las piñas asadas sobre el fuego? Bueno, lo intentamos. ¿Qué es tan gracioso? ¿Cómo lo intentamos? ¿Todo el mundo construyendo el hotel? ¿Esconderme y los bebés Barry Kings vestidos de cangrejos? ¿Qué tal la cara de Mavis cuando vio al monstruo lagarto? ¡Eso fue fabuloso! ¿Saben? Tuvimos unas grandiosas vacaciones. No lo que esperábamos, pero quizá aún más divertidas. ¡Sí! ¡Sí! ¿Saben por qué detener la diversión? ¿Nosotras huimos ante los retos? ¡Nos enfrentamos a ellos! ¿No podemos juntar las sombrillas de la tela del traje de lagarto y hacer una tienda? ¡Sí! ¡Tendremos nuestra fiesta playera! ¡Traeré los trozos de piña! ¡Oigan! ¿Qué les parece? ¡Se detuvo la lluvia! ¡Rápido! ¡Antes de que comience de nuevo! Demasiada zanahoria. ¡Saben!